Amigos de Entérate24, te presentamos algunos acontecimientos sucedidos un 11 de agosto en el mundo. En 1675 comienza la construcción del Observatorio Real Astronómico en Greenwich. En 1711 se realiza la primera carrera de caballos en el hipódromo Acost en Inglaterra. En 1906 Eugène Lauste patenta el primer procedimiento de una película sonora. En 1929 se publica la primera edición de Doña Bárbara. En 1945 se inaugura la Plaza Altamira en Caracas. En 1960 la República del Chat se independiza de Francia. Hoy es el Día Mundial del Hip Hop. Si quieres saber más de esta y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.